3 Minutes Jump Row Hoy vamos a aprender lanzamiento Existen varias formas de hacerla, pero vamos a estar aprendiendo las más básicas Primero, lanzar y agarrar El primer paso consiste en practicar por ambos lados Lanza la manija hacia el lado opuesto Practica este movimiento tantas veces como sea necesario, hasta que te acostumbres No dejes que la cuerda caiga y coordina cada movimiento Segundo, salta dos veces, lanza y agarra Después de saltar, lanza y agarra la cuerda como practicamos antes Prepárate antes de lanzar la cuerda para que puedas agarrarla en el momento justo Ya que la cuerda está en movimiento puede ser un poco más difícil que la anterior Va a ser fácil si piensas que la cuerda tiene que ir hacia los lados como se muestra Esta técnica requiere de mucha práctica para mejorar tus sentidos De tal manera que vas a ser capaz de hacerlo más rápido Después, salta dos veces, lanza y agarra cruzando Una vez llegues a este nivel, intenta salto cruzado de esta manera No va a ser difícil si dominaste el anterior Practica lo que aprendiste hoy y si tienes una manera única de hacerlo Cuéntanos en los comentarios Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!